Un difícil partido ha debido enfrentar en las últimas horas el Condor Rojas. Hoy, él y su pareja, Viviana Parecida, fueron formalizados por lesiones menos graves tras un confuso incidente registrado en el pasaje cutral. Paola Toro dice que tras sacar su vehículo, habría pasado a llevar el automóvil de un familiar del ex arquero. Este y su mujer habrían reaccionado con violencia de forma alterada, golpeándola a ella y a su hija. Bajo alterado, gritando de garabato, yo lo traté de calmar, dijo tú no te metáis, así tratando mal a mi suegra, a garabato y a mí también. Él agredió a mi hija y al pololo de mi hija con golpes de puño, posteriormente bajó la novia, la pareja, que está acá en Chile acompañándolo, agrediéndome ella a mí. No venía con hábitos alcohólicos, pero no sabemos si venía con droga o no, porque cómo venía tan exaltado. La mujer señala que quedó con un esguince tras la agresión. Sin embargo, el ex capitán de La Roja decidió dejar en manos de la justicia los hechos, negando que haya golpeado a alguien. Un absurdo, una discusión, porque aparecen de repente tres personas lesionadas después de diez minutos. Una discusión, fue una discusión al frente como vecino, pero no hubo pelea. Durante la audiencia, la jueza Karen Matala cuestionó que no se acordara una salida alternativa ante la baja penalidad del incidente. Se estimó prudente continuar investigando esta causa a fin de que se pudiera determinar el verdadero carácter de las lesiones. Creemos que en esta oportunidad es desproporcionada la solicitud del Ministerio Público, porque a la larga lo que se corre es que don Roberto pierda su trabajo, como prepararon los descarqueros, y su pareja también pierda su trabajo en Brasil. El Ministerio Público fijó 25 días la investigación para aclarar este episodio que tiene nuevamente como protagonista al Condor Rojas.